¡Muchas gracias por ver el video! General de Gobierno tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente para poder gestionar los recursos y que se ejecutara esta obra en beneficio de quienes viven en esta parte del municipio de Cautempan. Y decirles que el gobierno de Puebla siempre ha sido aliado del gobierno municipal de Cautempan. El gobernador Sergio Salomón les manda saludos. Y por otra parte comentarles solamente que seguiremos trabajando de la mano con el municipio de Cautempan para que las mujeres y hombres de este bonito municipio puedan vivir mejor. Sí me gustaría que se siguiera trabajando con nuestro presidente que tenemos a hoy. Aquí presente se da cuenta de nuestras necesidades de donde verás hace falta. Ya me se decían unas personas, no es que nomás los que tienen carros son los que tienen necesidades, no es cierto. Si nosotros somos, pensamos y tenemos poquita dignidad, hasta que el señor presidente si viene y dice, ¡híjole! Es que no hay donde pasar y tengo que asistir a Totopautla. Ahí se ven los hechos. Yo la verdad les doy gracias, que hayan venido, que hayan visto las necesidades que hay aquí en esta hermosa. Y ojalá el señor presidente, salvito chico, ánimo y que nos eche la mano de favor por este lado. ¡Dos, tres! ¡Bravo!